There's no place I'd rather be Que rayo papis como estan? Este es Kira y bienvenidos sean a esta guia del logro El trofeo de todos abatidos Muchas personas en los comentarios De los logros anteriores me estuvieron pidiendo Que hiciera esta guia ya que ustedes no sabían Que es lo que tenían que hacer Lo que realmente tenemos que hacer es matar a cada uno de los tipos de zombies Que hay en el mapa Estos se refieren a un zombie convencional O un perro y a un panzer Pero todos tienen que ser en la misma partida Y al mismo tiempo Como no vamos a dejar a la suerte que nos toque una dead machine Vamos a obtener una gratis Así que cuando la zona de la pirámide este en modo antigravedad Nos vamos a dirigir a este recuadro azul Que se encuentra en la pared Y lo vamos a presionar mientras estamos caminando Sobre la pared Si lo hicieron bien van a escuchar un sonido de una caja registradora Así que lo que tenemos que hacer es acercarnos a la zona de la pirámide Caminando por la pared sin bajarnos al piso Y ahí recogemos nuestra Dead machine gratis Lo que tenemos que hacer es Como ven a continuación estoy matando un perro Y zombies Y todo lo que me encuentre Obviamente los trofeos tardan un poco en salir Sin embargo ahí va a salir la notificación Y hay algo muy importante Y es que esto de la dead machine Lo pueden hacer una vez cada ronda Así que Otro método de hacerlo Es con el gobble gum Que te da una dead machine También esa es otra forma de hacerlo Pero obviamente lo más importante Es tener un panzer al momento de estar haciéndolo Así que chavos espero que les haya gustado la guía Si les gustó dejen un comentario Mientras tanto compártanlo Denle un super like Así que yo me despido Esto es Jimena Hasta luego Bye Bye ¡Suscríbete al canal!